¡Suscríbete al canal! Como veis, consiste en golpearse repetidamente con un ladrillo en la entrepierna. La técnica se llama Iron Crotch, entrepiernas de hierro, y no tiene nada que ver con los huevazos que tiene Paquirrín para dedicarse a la música. Pepe está buscándole el posible gustirrinín a este momento. Tenía cara de estar buscándole gustirrinín. ¿Cuál es el objeto de esto? Un ladrillo. Ah, el objeto de la finalidad. Esto es una perversión sexual. Igual es para diario, más que para minutos cero. Me encanta, Raquel, cómo descubrió el gesto de que estaba pensando yo. Igual con la fuerza adecuada esto puede llegar a malar. No, porque el primer gesto ha sido como de posible dolor y luego como de... Sí. Bueno. Espérame, el dolor y el placer van por el mismo cabello. O sea, que cuidadito con esto. Lo mismo. Que sepáis, Pepe, Javi, que si queréis, güey, ya vine, este, o cómo se llama este señor, también tiene una opción para practicarlo en pareja. Que es esta, si os gusta más, como la veis, esto podría ser Colubi después de que le propongan ir a ver otra vez un abra don doniferreño. No, pero yo creo que es penalti, ¿eh? Sí. Y expulsión. No, porque no lo hace a propósito, es casual. O sea, es... no es penalti. Y yo, si quiero, si este deporte hay que hacerlo, yo prefiero ser el de azul. Mal dar que referir. Pero al de blanco le van a quedar los testículos de pendientes, ¿no? Sí. No os lo estáis tomando en serio a güey, ya vi, pero él ya tiene sus seguidores. Fijaos que este deporte estará, ahí están todos, estará tan de moda que los hipsters para despertarse usarán esta técnica en vez de tomar café en Starbucks. Pero mira, el gordito, el gordito hace trampa. El gordito, el gordito dice, la ingle, la ingle. No quiero imaginar más la gente poniéndose un supositorio. Más minuto cero, más serios, vamos con un elemento muy importante del deporte. El espíritu deportivo, no, las mascotas de los equipos. Hoy os traigo algunas más feas que abofetear a Trump con un burrito mexicano. Mirad, esta mascota es el King Cake Baby. Un bebé es la mascota real de los pelicans de Nueva Orleans y el mejor método anticonceptivo del mercado. ¿Habéis visto esto? Una mascotita bonita, pero no es la única. Porque el equipo de Sergio El Jacho Rodríguez en Filadelfia está esta. Es Hip Hop, un conejo adorable antes de que cayera en un tanque de ácidos. O el escuadrón suicida de las mascotas. Y en Escocia se ha importado esta moda de las mascotas creepy con la escocesa Kingsley. Ahí está, qué bonita, no me diga. Pasar la noche en un cementerio invocando a Bill Cosby suena más atractivo que ver amanecer este sol. Esta está inspirada en Kobe. Es una mezcla de Kobe, Bob Esponja y Mark Simpson. Un poco miró, un poco miró. Lisa, Lisa Simpson. Es miró, miró, es miró, es miró. No sabes si se está riendo, no sabes si se está riendo o es un... Yo creo que el de dentro está llorando fuerte. Bueno, en Live nos hemos apuntado a la moda de las mascotas feas y hemos creado esta exceomito, la nuestra es un poco, una variación, es nuestra mascota más internacional junto con nuestro presidente, claro. Bueno, está bien esto de las noticias, pero a lo mejor hace falta algo un poco más de vidilla, ¿no? Para subir esto... Es que el mundo del deporte para eso es complejo. Alejandro, exige un poco más algo más. Dale, dale, Luis. Vamos a empezar con el único, el inconfundible, el de los goles, el de los virales, el de las redes. Empieza el... Carusel Locuelo. Carusel Locuelo hoy con los comentarios de calidad del palomero de la radio, el gran Juanma López Iturriaga. Hoy vamos a arrancar con fútbol porque esto es un programa deportivo. ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Aloncesto? No. Deportes menores. Deportes menores, no. Triunfa en las redes el doble de Messi. Ahí lo veis, él sube a Instagram y a Twitter sus fotos pareciéndose un montón a Messi, no lo negaréis. Él tiene, incluso ha subido otra con el doble del negro de WhatsApp. Juanma, ¿tú le encuentras parecido? El doble de Messi soy yo más. Ah, bueno, claro. Sí. Chistes de altos, ¿no? Juanma López Iturriaga. No, 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 pero es que yo era muy bueno jugando a fútbol. Lo del baloncesto fue absolutamente casual. Me amaban el cristiano de Bilbao. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Y no voy a misa, ¿eh? Bueno, ya fue bastante. Sí, iba, iba, pero ya lo dejé, lo dejé. Bueno, en cualquier caso, el parecido de este brasileño con Messi es evidente, sobre todo en esta foto. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a cambiar al tenis. Las redes se volvieron locas con estos perros recogepelotas en Sao Paulo. Ahí los tenéis. ¿Os parece perros recogepelotas? Es buena idea. Gran idea, gran idea. Además, así se acaba, porque siempre hay polémicas con los recogepelotas, que sin machismo, feminismo, nada. Perretes a saco. Perretes, perretes recogepelotas. De hecho, tenemos una imagen de cómo serán las nuevas pistas de Roland Garros, un pipicán. Lo que se conoce como tierra batida. Tierra batida. Es que a mí los perretes recogepelotas, Javier, por favor. A mí me gusta mucho, pero yo creo que espero el día que jueguen los perros. Que jueguen a... Ese día el mundo cambiará. Que jueguen los perros y las personas, igual que lo que hacemos con las cacas de recogérselas, porque jueguen las pelotas. Pero que jueguen los perros. Que jueguen los perros al tenis. Pero en parejas. Lo que estaría bien es que los dueños de los perros, igual que ellos recogen las pelotas, que los dueños recogeran con la boca las cacas de sus perros. ¡Ah! ¡Qué bonito! No, 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 no. Dale, dale, dale. Estaría bien una mezcla, lo que hemos visto antes de los japos, o no sé dónde, andándose, pero con perros. Es decir, que el tío se quedase así y viniese un perro. O sea, hay que ser de Bilboa a alrededores. Hombre, yo pensé que el delirio, el delirio terminaba aquí. No, 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 el delirio se ha trasladado. No, pero es que lo he pensado. El delirio llega hasta ahí. ¡Suscríbete al canal!